hola amigos de youtube cómo están espero que se encuentren bien aquí les traigo un nuevo vídeo en este caso no sé qué pondré en el título ya que he batallado un poco sobre cómo poder nombrar esto el punto es que esta aplicación lo que nos va a permitir es que si estamos en la calle y no queremos que nadie nos mire el teléfono podemos poner una especie de privacy o sea como estas micas protectoras que lo que son oscuras a los lados pero de frente se ve claro en lugar de tener que comprar una mica simplemente descargamos esta aplicación que se llama privacy overlay la cual aquí como ven nos va a pedir permiso sobre aparecer encima de las demás aplicaciones así que le vamos a dar ese permiso cuando le demos a play como ven aquí va a mostrar lo que es el privacy y para poderlo ver tenemos que mover este círculo también podemos cambiar la opacidad aquí la puedo aumentar y aquí podemos cambiar entre el círculo simplemente una barra como ven ahí tenemos una barra ahí está muy aumentado eso para que no lo vean de lado o sea que si tienen su teléfono alguien que esté caminando de lado no lo va a poder ver sólo lo podrán ver ustedes como lo tienen de frente así que para ir cambiando los ojos se tienen que encenderlo y apagarlo en este caso voy a bajar la opacidad y le voy a poner por lo menos el 65% y como ven ahí fácilmente podemos ver nosotros pero la otra persona no podrá ver y como pueden ver podemos utilizar tanto de arriba hacia abajo desde el punto rojo también con el círculo podemos hacer lo mismo o sea que si estamos leyendo algún artículo de alguna noticia que no queremos que nadie nos esté viendo que estamos leyendo no queremos que nos estén poniendo como quien dice los ojos encima fácilmente podemos ir haciendo así e ir moviendo lo que es fácilmente los el pixel o ir deslizando y vamos a ir yendo en esa línea de forma que no nos va a poder ver lo que estamos leyendo sólo lo veremos nosotros también sirve para cuando estemos chateando en whatsapp así nadie si estamos chateando y tenemos una persona al lado detrás está no va a poder ver lo que estemos escribiendo exactamente sólo nosotros así que esto es todo por este vídeo si te gustó le da un like comentas qué te pareció lo compartes con tus amigos también cabe les voy a recordar que estamos haciendo streamings en disco prácticamente casi todas las noches a eso de las 8 de la noche hora de república dominicana para que se pasen el link del twitter estará en la descripción del vídeo para que pasen por allá y nos divertamos ya sea jugando fortnite jugando algún otro juego y respondiendo algunas preguntas de algunos vídeos inclusive puede que dejemos de estar grabando el juego y nos mandamos a responder alguna pregunta de algún vídeo hagamos una pequeña pausa y respondemos esa pregunta inclusive si es un paso sobre un tutorial lo vamos a hacer y mismo en directo para que puedan ir viendo sobre qué se trata así que esto es todo por este vídeo adiós